El comando subversivo atracó a este banco 450 millones de pesos. Había una muy buena historia, que era un robo según el concepto tradicional y según el nuestro y el de los autores una expropiación a un banco durante una dictadura, un banco que quedaba a 100 metros de la Casa Rosada, a 50 metros de la SIDE, donde se sacaron 10 millones de dólares durante la dictadura de Lanuce. Teníamos en principio una muy buena complicidad con los autores del hecho, a los cuales habíamos ubicado a través de los compañeros de Mascaró de Gaviotas Blindadas, nosotros de Cine Insurgente a partir de nuestro trabajo en Cuba, porque uno de ellos estaba allí en Cuba. Trabamos muy buena onda y pudimos realmente contarlo desde el punto de vista de ellos. Podríamos haber hecho un documental tradicional con entrevistas y todo esto y hubiera quedado bastante bien, pero la idea era ponernos a nosotros mismos retos narrativos y poder llegar a más público. Entonces ya lo que quedó después del trabajo no podemos decir que sea un documental. Es una película, es un docudrama, es un docudrama comedia, tiene momentos de thriller. O sea, trabajamos con todos los formatos que pueden interesar más masivamente para interpelar esta época. Y en ese sentido, la idea nuestra era reivindicar la acción antidictatorial de estos dos compañeros, pero mezclarla con una mirada más joven. Entonces así fue que inventamos este casting al cual se le decía a los actores y actrices que vengan vestidos, luqueados de los 70, o luqueadas de los 70, y allí se encontraban con los dos sobrevivientes fundamentales del hecho que estaban sentados como directores y intercambiaban preguntas. Cuando los actores se daban cuenta de quién eran y qué habían hecho en su juventud estos dos señores ya mayores, empezaban y ahí se enteraban que tenían que hacer de ellos en la película, se empiece a trabar toda una relación desde la cual, digamos, logramos que la identificación se dé a través de los actores. Entonces, hacer que más a las generaciones jóvenes, tal vez es una problemática que no está todos los días en el tapete o está a veces tomada de una manera, no de una manera original, sino de una manera a veces reiterativa que hace que alguna gente o abandone el género o el género quede ceñido al interesado muy duramente en la política o aquel que lo usa con fines pedagógicos para enseñar una época en la escuela. ¿Cuánta guita hay ahí adentro? No me lo pienso perder. Es una decisión política. El partido dice que se puede hacer lo del banco. Ustedes están más locos que la mierda. El cambio y el retroceso. Se pone en marcha la operación Las Chauchas. La idea era incorporar la actualidad, digamos, los jóvenes, las nuevas generaciones, probar con diferentes formatos que no habíamos tenido la posibilidad antes y esta vez como teníamos un poco más de recursos nos animamos a, no mucho tampoco, que no alcanzaba para ficción, pero sí podíamos intentar este encuentro entre generaciones. La película está armada, es un casting que invita a un grupo de jóvenes actores a recrear el robo del banco y los directores de ese casting son los dos protagonistas que nos acompañaron durante todo el rodaje. Tanto Ángela Bus como Oscar Serrano eran dos personas además muy agradables de escucharlas y, digamos, muy bien con su conciencia respecto a lo que había sido su militancia. No eran personas derrotadas ni arrepentidas. Entonces eso se ponía en juego con los más jóvenes que no conocían esa historia y que a lo mejor lo tenían más estigmatizados como guerrilleros inalcanzables y en realidad todo eso se podía poner en discusión a través del dispositivo del ensayo y de la discusión de... a veces eran cosas más simples, a veces más complejas, pero que se van entrelazando. ¡Gracias!